Acabamos de inaugurar este campeonato estatal y además Olimpiada Estatal de Natación se aprovecha este campeonato para que también el Instituto Nacional, el Instituto del Deporte del Estado haga estas pruebas para que Dios mediante de este campeonato salgan los mejores nadadores y nadadoras que nos van a representar en el caso de Tamaulipas en la próxima Olimpiada Infantil y Jumenil 2018. Un gran grupo de nadadores de todo el estado, son alrededor de 220 me estaban diciendo ahorita en las dos categorías, infantil y la juvenil, en varonil y femenil y bueno pues en el volareo también tenemos aquí algunos participantes que por supuesto están dando la pelea para ver si es posible que sean parte del equipo estatal. Esperamos nosotros Dios quiera y todos los que estamos involucrados en el deporte de Tamaulipas mejorar el medallero, son 32 estados los que participan, toda la República Mexicana. Mira, vienen de Tampico, vienen de Madero, vienen de Ciudad Victoria, vienen de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, son los principales municipios donde tienen ese tipo de instalaciones. Aquí está todo el jueceo, se viene todo el equipo de las asociaciones estatales, todo cronometrado, llevan un registro que es prácticamente el requisito que se tiene que complementar el día que llegas a la Olimpiada primeramente regional nacional que comprende Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.